Básicamente voy a cargar el video de la ejecución, ya que funciona más o menos desde que termina de reírse Richard. Voy a cortar este video desde el segundo once más o menos. ¿Cómo lo voy a cortar? Voy a llevar el área de trabajo o el entorno de trabajo hasta el segundo once más o menos y simplemente voy a hacer clic encima de la barra de entorno de trabajo y separar composición del entorno de trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a tener una composición de la misma duración que tenía el entorno de trabajo. Ya entonces lo primero que vamos a hacer acá es ponerle a la pistola digamos el flashazo que tiene, aquí tenemos dos opciones, vamos a ver cuál es la que queda mejor y hay que ubicarla justo ahí. Hay que dar la vuelta. ¿Cómo la doy vuelta? La puedo rotar simplemente. Y le damos a cambiar el tamaño. Así. Veamos. Esta vez nosotros ya sabemos cómo hacer el rastreo de cuatro puntos, entonces quizás simplemente en este caso donde la cámara no se mueve mucho, claro que si yo quiero que esto quede perfecto tendría que hacer con el rastreo de movimiento, lo que voy a hacer es... vamos a traer la sangre. Un poco de humor. Estos videos están renderizados en un formato que se llama QuickTime Animation que permite renderizar con transparencia. Y ahí acá. Un poco de sangre. No le digan a sus papis que hicimos esto en clase ya. Un poco de sangre. Paz. como ese video termina antes lo que voy a hacer es extenderlo un poco voy a aplicar acá algo que se llama en tiempo, botón derecho de tiempo remapeo de tiempo lo que hace esto es que yo puedo extender un video cuanto quiera y pueda cortar la duración, por ejemplo si eso está demasiado lento puede hacer que sea un poco más rápido ya, obviamente eso con un sonido habría que que enmascarar ese pedacito ya, para que no se note ponemos en vez de en las máscaras en vez de sumar le ponemos restar y voy a tener que hacer una pequeña animación de la máscara que en este caso no es nada muy complejo que es algo que pasa bastante rápido entonces, bueno no tan rápido como debería quizás yo creo que con eso está la sangre empieza antes de que haya disparado me sale el sangre puro mío entonces, si a eso le sumamos realmente un sonido vamos a ubicar el sonido aquí como ya hemos dicho anteriormente esta no es la no es la aplicación ideal para poner sonido pero se puede entonces, si vemos esto de corrido con previsualización entonces, obviamente lo ideal sería que acá la composición del chorreo de sangre ahí estuviera traqueada a esos cuatro puntos ya o, por último traquearlo no necesariamente a los cuatro puntos sino que a un solo punto para que se mueva junto con la cámara entonces hagamos un rastreo rápido un seguimiento desde ahí a uno de estos puntos salud good face la actuación es impresionante ¿no? entonces incluso un rastreo simple quitamos el destino y eso debería ser blood splatter lo vamos a aplicar y ahí el el charco de sangre quedó demasiado encima voy a moverle el punto de anclaje para todo 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 Qué hermoso, ¿no? Horrible ¿Cuánto tiempo podría servir para esto, por ejemplo? Yo puedo hacer una nueva composición en base a esta que ya tengo hecha. Por ejemplo, ejecución. La voy a arrastrar nuevamente al panel de composición. Y tengo una composición nueva. Que es lo mismo que si yo hubiera, por ejemplo, hecho una precomposición en base a todas las otras capas. Entonces, si yo quiero apurar esa parte... Ya, por ejemplo, desde ahí voy a botón derecho, tiempo, activar remapeo de tiempo. Entonces, ahí voy a tener un fotograma de entrada y un fotograma de salida. Si yo arrastro el de salida, digamos, más cerca del de entrada, voy a tener algo que es más rápido. Entonces, voy a marcar un fotograma clave acá. Voy a hacer un fotograma clave donde él empieza a caerse. O donde termina de caerse, quizás. Y voy a acercar esos dos. Lo que ya vamos a tener es un... Un movimiento mucho más rápido. Pero, ojo, que ahí el sonido también se ha afectado. Entonces, veamos. Ahí sí, es mucho más rápido. Está bueno. Y podría ser también en cámara lenta. Claro que ya estaba en cámara lenta originalmente. No siento nada. Entonces, eso es súper útil. Por ejemplo, si quiero hacer un efecto tipo Matrix, de repente, cuando tengo una pelea y algunas tomas están, digamos, empiezan normales y de repente se vuelven en cámara rápida o en cámara lenta, esta es una excelente herramienta para hacer aquello. Ahora, veámoslo de nuevo en cámara rápida. Salió volando el juego. Bien.